Termina el segundo periodo bimestral en los planteles educativos del Estado, los cuales no se cubrieron al 100% en las aulas educativas por la falta de docentes. El secretario general del Sindicato de Maestros de la sección 25 del CENTE dijo que aún no se puede realizar una evaluación del aprovechamiento escolar que se ha tenido en estos cuatro meses. No tenemos autóforos, no podemos cubrir al punto de acción paralítico.